Así que, gracias por presentarme a mi sobrina, está hermosa, camina igualita que mi hermana Charo. Claro, chiquiña. Y quiero que la lleves para que la mamá Pris se la conozca, también toda la familia. La voy a llevar, besarla, tomarnos una fotito. Disfrutarla. Y disfrutarla, disfrutarla y que ella disfrute de la familia. Farfán Guadalupe. Decirle a la gente, muy agradecidos también por seguirnos, por estar en TikTok, en Facebook, en Instagram. Tienen que suscribirse al canal, estamos de verdad con muchas ganas de darle mucha alegría, de llevarle lo mejor de nosotros a ustedes. Así que, cuídense mucho, este es el programa Enfocados. ¡Vamos! ¡Café, chapé! ¡A la hora de la vida! ¡A la hora de la vida!